Con el fascismo no se pueden tener contemplaciones, con el fascismo no se dialoga, al fascismo no se le dan beneficios procesales, al fascismo no se les perdona, al fascismo cuando se les perdonó casi acaba con el planeta, casi acaba con la humanidad. Cuando lo perdonaron, cuando los ingleses hablaron con Hitler, generaron una guerra de más de 30 millones de europeos asesinados o muertos en la guerra. Con el fascismo no se transige, se le aplican las leyes. Con esto quiero decir que tiene que actuar el Ministerio Público como está actuando, no solamente con los malandros, drogadictos que le dan 40 dólares para que aterrorice una mujer o para que balee a un joven. No, tienen que ir presos sus jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron. Y cuando digo jefe, no me refiero solamente a María Corina Machado, no, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. Esa es la verdad. Él sabía de estos planes, igual que ella, igual que todo ese supuesto comando, que no era un comando de campaña, era un comando de acción violenta, de intentar sembrar una guerra civil en Venezuela. Eso fue lo que intentaron ayer. Con el fascismo no se transige, con el fascismo no se negocia y al fascismo no se le otorgan beneficios procesales. Se le aplica todo el rigor de las leyes de la República. Se le aplica. Gracias.